¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo terrorífico de juguetes chulos. En el día de hoy tenemos un huevo gigante con el terrorífico Godzilla. Antes de comenzar no olvidéis darle un super like a este vídeo y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. ¡Comenzamos! Godzilla es un dinosaurio mutante. Él es un personaje ficticio que aparece en diferentes películas. Como veis es enorme. Anda con sus dos patas traseras y tiene dos manos pequeñas en la parte de delante. Pero lo que más nos llama la atención son todos los pinchos que tiene en su cuerpo. Él es de color grisáceo, aunque en las películas aparece con una franja azul en su cuerpo. Por eso le hemos hecho la cresta en color azul. Fijaros en las garras que tiene en sus pies. Vamos a quitarlo todo. ¡Hace poco han sacado una nueva película de él! ¿Alguno de vosotros ya la ha visto? Me lo podéis escribir en los comentarios. Fijaros su cuerpo es muy corpulento. Y por aquí tiene una gran boca llena de dientes. ¡Todo fuera! El dibujo de Godzilla está hecho completamente de plastilina Play-Doh. Por aquí nos quedan sus patas. Una por aquí. Y la otra por aquí. Y ahora sí llegamos a la última capa, en color rojo. Vaya amigos, tenemos muchas sorpresas en este huevo. Comenzaremos con la primera sorpresa. Parece que tenemos una divertida pelota antiestrés. En color azul. ¡Wow amigos! ¿Qué pensáis que tiene dentro? Yo creo que lo que tiene es slime. ¡Súper divertido! Lo que más me gusta es el contraste de colores. Por fuera azul y por dentro rojo. En la etiqueta nos aparecen los que hay para coleccionar. Tenemos seis de Galaxy Slime y otros seis de Crunchy Jelly. A nosotros nos ha salido este de aquí. Azul y dentro rojo. Vamos a dejar por aquí la pelota y continuamos con otra sorpresa. Tenemos un sobre sorpresa de animales marinos monstruosos. Se llaman Monster and Coat. Nos viene el sobre sorpresa y un libro con un montón de información. Mirad, aquí nos dice que hay 20 monstruos para coleccionar. ¡A ver, a ver! ¡Wow! ¿Pero qué es esto amigos? Fijaros qué pececillo más raro. Si lo acercamos podemos ver todo el detalle de su boca. Como veis tiene un montón de dientes afilados. Aunque lo que más me llama la atención son estos dos colmillos. También podemos ver todas las escamas de su piel y también sus aletas. ¡Súper chulo! Veamos lo que nos dice el libro. ¡Hola! ¡Soy un tiburón lagarto! ¡Vaya! Y mirad, tenemos una fotografía de él en la realidad. Es bastante alargado, ¿verdad? ¡Me encanta! Además tenemos un montón de información. En este lado nos dice que tiene un cuerpo alargado, cola grande y fuerte y branquias en forma de collar. ¡Siguiente sorpresita! ¡Por aquí tenemos un Ninja Cube Finger Spinner! Es un spinner pero que fijaros, podemos cambiar los colores. Como si fuera un rompecabezas. Tiene los colores blanco, amarillo, verde, naranja y rojo. A ver cómo gira. ¡Súper rápido! Además, también podemos hacer trucos con ellos. ¡Ups! Podemos girarlo para cambiar los colores. ¡Súper divertido! ¡Siguiente sorpresita! ¿Qué os parece si sacamos esta caja enorme? Su nombre es Predators, animales feroces. Y fijaros, son como marionetas de mano para poder hacer lucha con nuestros amigos. ¡Tenemos un librito y nuestro depredador! ¡Guau, amigos! ¡Me encanta! Por aquí tenemos que meter nuestra mano. Y así podemos hacer como que muerde de verdad. ¡Tengo mucha hambre! ¡Estoy oliendo a niños! ¡Fijaros qué boca tan enorme! Por aquí podemos ver todo el detalle de su paladar. Y lo que más me gusta son sus dientes afilados. ¡Una mano! ¡No! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Súper, súper divertido, amigos! ¡Me encanta este tipo de juguete! ¡Además en el libro nos aparece un montón de información! Mirad, tenemos el elasmosaurio, tiranosaurio-rex, serpiente, tiburón, piraña... ¡Muy interesante! ¡Ya nos quedan poquitas cosas en el huevo! ¡Se trata de un bote del nuevo Belmito Slime! ¡En esta ocasión es Cotton Sugar! ¡Porque es Slime que parece de algodón! ¡Vamos a probarlo porque es el primero que saco en el canal! ¡Wow! ¡Además tiene fragancia! ¡Fijaros en esto, amigos! ¡Increíble! ¡Me gustaría que pudierais tocarlo, pero parece algodón! ¡La sensación que me da es que se parece muchísimo a la arena mágica, pero también tiene slime, porque podemos estirarlo! ¡Sin duda lo que más me gusta es su tacto! ¡Parece algodón de verdad! ¡Súper, súper blandito! ¡Y ahora sí, nos queda la última sorpresa! ¡Se trata de un sobre de colección de dinosaurios serie 2! ¡En la parte de atrás nos aparecen todos los modelos que hay para coleccionar! ¡Tenemos 12 en total! ¡A mí me gustaría que me saliera uno carnívoro! ¡Veamos cuál nos sale! ¡Cuántas cosas! ¡Tenemos una tarjeta identificativa, la guía de coleccionista, un tatuaje temporal y nuestra figura! ¡Como veis, está completamente llena de terciopelo! ¡Además se trata de un dinosaurio carnívoro! ¡Lo sabemos por la forma de su cuerpo y de su mandíbula! ¡Como veis, es bastante alargada y seguramente tendría unos colmillos afilados! ¡Veamos cómo se llama! ¡Su nombre es Baryonyx! ¡Además nos pone información! ¡Medía 2 metros y medio! ¡Pesaba 2.000 kilos! ¡De longitud medía unos 9 metros y medio! ¡Y vivió hace aproximadamente 150 millones de años! ¡Y vivía aproximadamente hace 125 millones de años! ¡Además nos dice que se alimentaba de pescado! ¡Pues ya sabemos más información sobre él! ¡Y ya hemos terminado! ¡Aquí tenemos todas las sorpresitas que nos han salido hoy! ¡Recordad amigos! ¡Me podéis escribir en los comentarios de que os gustaría que hiciera más huevos sorpresa! ¡También si os ha gustado este vídeo me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba! ¡Y os invito a suscribiros al canal! ¡Dándole a la campanita de notificación para no perderos ningún vídeo! ¡Ahora sí amigos me despido de vosotros! ¡Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas divertidas! ¡Un besito! ¡Adiós! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!